En Panamérica en Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien, es la mejor manera de hacerlas. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar O envía un mail a info arroba voyconenergia.com.ar Voy con energía. Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia, podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un ex futbolista, ex entrenador, radiólogo. Parte de sus divisiones inferiores las hizo en Tigre. Luego pasó a Boca Juniors, donde debutó en primera a los 16 años. En paralelo estudió y se recibió de técnico en radiología. En 1990 pasó a San Lorenzo, donde jugó cuatro años. De allí retornó a Boca Juniors, donde estuvo hasta 1996. Luego de no ser tenido en cuenta, se mudó a Independiente, donde jugó tres años. Finalmente, en 1991 pasó a Huracán, donde se retiró en 2001. A partir de allí pasó a ser técnico del equipo durante cinco partidos junto a Claudio Morresi. Fue ayudante del campo de Néstor Claus en el Independiente y director técnico de la Reserva. Luego dirigió a Casuso y fue coordinador de las divisiones inferiores de Boca. Técnico de la sexta división de talleres y de la primera división de talleres junto a Luis Oste. El año pasado tuvo el complejo Tierra Deporte en la Cumbre, Córdoba. Durante su carrera jugó 378 partidos, en los que anotó ocho goles. Con Boca Juniors ganó la Copa Sudamericana en 1989 y la Recopa en 1990. Y el ascenso a primera división con Huracán. Conduce junto a su esposa un programa de radio en la Cumbre y estudia Historia en la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy nos visita en Voces y Memorias Fabián Carrizo. Probá Viallo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviallo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viallo Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias por tomarte un café hoy con nosotros. Por favor, el gusto mío Hernán, un placer escucharte y poder participar en tu programa. Vos sabés que uno, si bien vive cerca y las distancias a veces son más que un número, ¿no? Cuando te alejas de lo que es la gran ciudad, como en este caso Buenos Aires, que yo nací, viví durante tantos años, y te retirás un poquito del interior, ahí te das cuenta, ves de otra perspectiva lo que significa vivir en el interior, ¿no? Pero te agradezco mucho tu contacto y, bueno, tu deseo de hacerme una nota. Hoy ya llevas muchísimos años viviendo en Córdoba. ¿Te costó adaptarte de salir de la vorágine de la ciudad de Buenos Aires a irte a vivir a la cumbre? Y ya llevamos 15 años, y la verdad que fue un cambio de vida rotundo, buscado, por otra parte, porque antes de venirnos aquí a la cumbre, nosotros habíamos estado recorriendo diferentes lugares, San Martín de los Andes, Mendoza. A ver, nuestro país, si es por lugares geográficos, te puedes ir a cualquier punto cardinal que te va a gustar. El tema es cuando uno empieza a ver las proyecciones laborales, ¿no? Y, bueno, evaluando distintas opciones, elegimos la cumbre. Yo había venido acá dos veces con Boca, en el año 89 y en el 90 a ser pretemporada. Si bien tenía un vago recuerdo del lugar, siempre es una provincia que me gustó, ¿no? Y, por otra parte, también es muy cara a mis afectos. Por otra parte de mi familia es entre Córdoba, San Luis, está como muy repartido el asunto. Y porque, por otra parte, específicamente en este lugar, me gustaban no solo lo geográfico, sino también su gente, las inquietudes de la gente, que es un lugar donde hay escritores, poetas, músicos, veíamos eso, ¿no? Y deportivamente sentíamos que había algo como para hacer. Mi señora con nutrición, por ahí fue germinando la idea como para hacer el cambio, porque no lo hicimos de golpe. Venimos acá y estuvimos tres años alquilando hasta que después definitivamente ya nos radicamos. Y tardaste unos años en abrir lo que fue tu gran proyecto en la cumbre, que fue Tierra Deporte. Que el año pasado tuviste que cerrarlo después de todo lo que fue la crisis que estuvimos viviendo. ¿Qué significó para vos el cierre de ese proyecto que lo llevaste a cabo durante tantos años? Sí, después de 11 años nosotros emprendimos este proyecto que se hizo realidad, en un predio de 4 hectáreas, muy cercano acá al centro de la cumbre. Y como te decía fuera de nota, nosotros en el mismo predio vivimos, ya hace casi 13 años, 12 años en este lugar, y trabajamos al lado, ¿no? El proyecto se fue desarrollando, la verdad que hubo como una suerte de retroalimentación con los chicos en ese momento, que ya son grandes. Sentí que me pude desarrollar en cuanto a devolverle al deporte, humildemente, lo que el deporte me brindó. Pero hay otra realidad también, ¿no? Como dice el tema de Andrés Calamar, no se puede vivir solamente del amor, de los recuerdos y de las buenas intenciones. Estamos en Argentina, sabés que si no tenés una... A veces, viste, la pata política cuando no está, que te facilite cosas, ¿no? Tal vez que te brinde un respaldo económico. Porque la gente, mal que mal, acá siempre nos ha apoyado. Vos pensás que hay un solo club, que a regañadiente funciona, y en ese momento cuando nosotros pusimos esto, no estaba funcionando, estaba prácticamente cerrado, entonces provocó un boom en el lugar. Aparte, con la inauguración vinieron colegas de acá de Córdoba, con Calle de Articia, Artime, o sea, es una movida muy linda. Pero yo creo que el emprendimiento fue, en cierta medida, mesetándose, y después en una curva descendente, como ha sido el país en estos últimos años, ¿no? Lamentablemente. Y como uno tiene posiciones tomadas respecto a la política, que no desdeño de la política, porque entiendo que es algo muy noble y bien usado, tiene herramientas como para ayudar a la gente, pero vos sabés lo que significa en nuestro país la política, ¿no? Estar cerca de alguien para que te dé un favor y vos después tengas que estar alineado en algo que no crees. Como intentes siempre ir por una línea, equivocada o no, pero por una línea de no chupamedismo, de no demagogia, de no un montón de cosas, te termina pasando esto, de tener que cerrar. De todos modos, vos sabés que la pandemia, por ejemplo, en esto no tuvo nada que ver, porque nosotros cerramos en marzo y era una decisión que la habíamos tomado en noviembre. Así que es cumplir un ciclo y ahora mirar otros horizontes. Eike, ¿pero qué te pasó cuando tuviste que tomar la decisión esa? Porque eran 11 años de tu vida y un proyecto importante. Y no es fácil, porque imaginate que nosotros acá no solo invertimos dinero, porque tenés un césped sintético con tres canchas de fútbol 5 y a lo largo una cancha grande, hicimos una removida del terreno y en la cancha de 11 y después lo que era la estructura, lo que es la estructura del hogar, esto fue una vieja hostería, una hostería de 1905 que nosotros reciclamos, en una parte vivimos y en la otra trabajamos, había un salón, usos múltiples, un pequeño bar, una recepción, una administración. O sea, hemos puesto, más hacia lo económico, muchas ganas, muchas pilas, gente trabajando codo a codo con nosotros, profes, profesoras también. Y bueno, te da un dejo de tristeza, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo soy un tipo de mirar para adelante, de proponerme cosas nuevas. Y además, cuando ves que tenés que parar la pelota y repensar de nuevo, así lo hemos hecho, como bien decís vos, no sin un dejo de bronca. Yo creo que hay momentos donde te pasa eso, ¿no? Ciertamente me pareció escuchar al pelado de Meida, que también creo que tenía un emprendimiento parecido, por allá por Benavides, por Tigre, y le sucedieron determinadas cosas, y no sé si terminó cerrando. Bueno, a nosotros no nos han sucedido cosas como las que le pueden haber sucedido a él, porque gracias a Dios no hemos tenido situaciones con las que lidiar a nivel, por ejemplo, de tipo un litigio, ¿no? Pero sí ya teníamos que poner demasiado el hombro desde lo económico para sostener algo que realmente vos notás que lamentablemente iba en caída, ¿no? Estamos comenzando con Fabián Carrizo. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Shot the Thrill, ACS. Gracias. 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 ¿Vos sabés que es muy curioso? Bah, por ahí puede no ser curioso. Para mí sí, porque la gente tiene como ciertos estereotipos, tiene una tendencia en líneas generales, ¿no? A preconceptuar a la gente. No, mire qué raro vos. A mí me encanta música. En general, soy bastante abierto, de los 70, de los 80, pero ya es una cosa distinta. Me gustan mucho los temas que tienen que ver con lo social. Tal vez este tema no. Me gusta mucho la música. O sea, y sí, sí, Let's Apple y en esos conjuntos siempre me han gustado. Pero de repente también te paso una chacarera. Bueno, te tengo carabajal. No tengo problema en ese sentido. Me encanta. Me encanta la música en general. Es más, te diría, vos sabés que hablando hace poco con un colega tuyo, me preguntaba del tema de las frustraciones, qué cosas sentía que yo no podía haber realizado. Y yo le decía que futbolísticamente la verdad que no puedo ser más agradecido a la vida, ¿no? De lo que el fútbol me dio, de lo que los clubes me brindaron, de la gente que me puede haber apreciado y lo he sentido a ese afecto. Pero creo que soy un guitarrista frustrado. Me hubiese encantado tener un conjunto y tocar en un conjunto. Y no, no, no tengo habilidad para la guitarra, definitivamente. ¿Pero probaste, estudiaste? ¿Probaste estudiar? Intenté, 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 pero no. No, no llega la información rápida a los dedos. Está bien. Los temas que elegiste, elegiste DCC, etcétera. ¿Cómo te llevabas en el vestuario con eso? Porque no es muy de vestuario o fútbol. Lo que pasa es que dependía mucho también de los técnicos en cuanto a si vos podías poner música en el vestuario o no. Y de repente yo en ningún momento a lo largo de mi carrera era el promotor, llegado el caso de llevar un grabador, de poner temas. Pero es cierto que en líneas generales, al menos en aquellas épocas, estoy hablando, por ejemplo, recuerdo en la época de Boca, estaba el negro Villarreal, José Luis, y ponía cuarteto. O sea, pero yo no tengo problema. O sea, es divertido. Aparte, corta un poco el clima. Imagínate que por ahí tal vez no da. Le ponías un tema de DCC al loco, y por ahí te tirabas un bolso por la cabeza. Dentro de los proyectos que estás, empezaste a conducir un programa de radio con tu esposa. Sí, así es. ¿Cómo te llevaste ahora del otro lado? Porque te han entrevistado muchísimas veces en tu vida, y ahora tener que estar del otro lado del micrófono. Y mirá, el medio radial siempre fue el que más me gustó, realmente. No he ido a muchas notas televisivas, y era porque no me sentía cómodo, pero no por quien me iba a entrevistar, sino por una cuestión interior. Esto de la exposición, pareciera que no hay retorno, en lo que podés llegar a estar diciendo. Es muy tirano el tema de la televisión. Porque si te pones a pensar, también en una radio te están escuchando millones de oyentes. Y porque aparte mi personalidad siempre fue de cierta timidez, yo tuve que lidiar mucho con eso, y la profesión esta de mucho tiempo de estar expuesto, en cierta medida, también me ayudó a superar esa timidez. No quiere decir que no lo siga haciendo, lo sigo haciendo, pero la he superado, no ha madurado un montón de cosas, he tenido que enfrentarlas, y no podías echar de atrás. Entonces siempre fue un medio que me sedujo, que me gustó, y bueno, lo hicimos en un tiempo, teníamos previsto hacerlo en un tiempo corto, de dos meses, y la verdad es que estuvo muy bueno, me sentí muy cómodo. Es realmente gratificante escuchar del otro lado, cuando estás haciendo una nota con alguien, como en este momento la estás haciendo conmigo vos. Y la verdad que es un ida y vuelta muy lindo, tiene una magia muy especial la radio, uno ha escuchado siempre eso, y yo tal vez no entendía qué significaba esto, todavía no lo sigo entendiendo, pero lo sentís. Si tuviera que hacer medios, obviamente que seguiría, o lo haría en la radio, sin ninguna duda. En paralelo, seguís estudiando historia. ¿Por qué? Sí, como... ¿Por qué elegiste historia? Lo que pasa es que historia siempre me gustó a mí. Es algo que me produjo siempre inquietud, el saber del pasado, pero no con muchos anecdóticos, sino como este ida y vuelta, de traerlo a la realidad, de ver cosas de la realidad que tal vez tienen hilos con el pasado, tienen una concatenación de hechos, ¿no? Y siempre me gustó. No desde el lado de los grandes próceres, de los hombres del bronce, sino desde el llano, de la gente del llano, de cómo tal vez uno veía a la gente que vivía en otras épocas, y realmente eso me ha gustado. Por otra parte, a mí la lectura, en los momentos de concentración, me sacaba de los momentos de tensión, ¿no? Porque yo me meto a leer, me sumerejo en la lectura y me saca de todo. Y tal es así que en su época, ya cuando estaba en San Lorenzo, inicié la carrera en la Universidad de Salvador. Cuando vuelvo a Boca, la tuve que cortar. O sea que ha sido todo, como siempre, medio fraccionado. Y bueno, en esta época también, me escapa que así sea, lo que pasa que lo hago por hobby, se dio en el contexto del año pasado, estar haciendo estas clases virtuales, exámenes virtuales, pero todavía tengo para largo. Cuando en alguna entrevista decías que de chico no había sido un gran aplicador en el estudio, ¿cambiaste ahora? Mirá, creo que tal vez me ha pasado lo que nos ha pasado a varios de aquella generación, estudiabas, obviamente porque era una obligación que tenías que ir al colegio, y después que siempre como fui muy aplicado, incumplido, pero realmente no sé si era por mí o si era por los métodos de enseñanza, que era todo memorización, que si vos me preguntas, ¿hay algo que hayas disfrutado de un periodo lectivo tuyo, sea en primaria o secundaria, y era recreo, eran los momentos que te juntabas con los amigos, porque no me gustaba para nada ni historia, ni ideología, menos matemática, algo de física, lo que más me gustaba era la parte de educación física. Curiosamente después, cuando uno ya empieza a elegir las cosas, es cuando me surgen las ganas de manera espontánea de estudiar, y hoy por hoy, sinceramente, me considero que le meto muchas ganas, le meto mucha garba, muchas pilas al estudio, de todos modos, vos lo sabés muy bien, no es una carrera fácil, mucha lectura, mucha interpretación, de muchos autores distintos, y la voy saboreando, yo no tengo ningún apuro, la hago por hobby, realmente la hago por hobby. ¿Qué diferencia hay cuando estudiaste la carrera de radiología? ¿Cómo te veías vos de diferente como estudiante en ese momento en el que estudiabas y trabajabas porque entrenabas, jugabas todos los domingos? ¿Cómo te ves vos como estudiante desde esa época ahora? Y lógicamente que ahora me veo mucho mejor, mucho mejor, mucho más distingido, con otra madurez para captar conceptos, para entender cosas. Vos pensás que cuando yo hice la carrera de técnico radiólogo, en ese momento la estaba terminando cuando yo ya tenía algunos partidos en primera, alternaba con reserva, Mario Sanabria me estaba convocando al plantel profesional, no era tan sencillo para mí seguir porque aparte tenías que hacer las prácticas en el hospital a las que no siempre podía concurrir y por otra parte a decir verdad no era algo que me apasionaba, yo tenía la familia mi hermana había sido técnica anatomopatóloga entonces yo había mamado eso en el laboratorio había como una relación, había un hilo ahí que tenía que ver con las ciencias médicas, pero después con el tiempo me di cuenta que realmente no era lo mío, pero ¿qué pasa? Tiene relación directa con el hecho que en su momento mi padre me planteó si quería seguir estudiando o si quería dedicarme de pleno a jugar al fútbol, ¿no? Porque no te olvides que yo de Tigre me tenía que ir todos los días hasta San Justo, generalmente cuando se dan esas distancias son dos horas y cuarto más o menos los chicos se quedan en una pensión, yo no quería quedarme en pensión y entonces todos los días tenía que seguir y vuelta en mi casa veían que se hacía difícil porque yo me iba a las siete y media de la mañana y volvía a las siete y media de la tarde porque me quedaba en el colegio de la tarde entonces era una época realmente difícil y no llegué a disfrutar eso es técnico en alguna nota te escuché decir que cuando tu papá te pidió eso de decir bueno, que si querés podés estudiar o podés trabajar vos que lo veías levantarse a las cuatro de la mañana todos los días dijiste yo no puedo ser diferente a él ¿no? tengo que trabajar y estudiar y hacer el mismo esfuerzo que hace él todos los días ¿es así? y es así sí había como una cosa media culposa yo no voy a entrenar porque estoy cansado porque tengo sueño y mi viejo de cuatro y media le suena el despertador y a las cinco y cuarto yo estoy tomando el colectivo a dos cuadras de mi casa durante 40 años para sostener a la familia entonces esas cosas te van marcando te van marcando mucho y a su vez también te van forjando te van forjando un temperamento porque después uno ya se va se va habituando ese ritmo y sinceramente después no me costaba porque realmente he disfrutado mucho esa etapa corta la etapa de inferiores en Boca fue corta pero fue muy linda vivida de otra manera mi hijo de 20 años hace dos años tuvo la posibilidad de estar un año en Boca y bueno yo también pude ver lo que es el entrenamiento hoy en divisiones inferiores a la época mía y es como hablar del romanticismo hoy hablar de una etapa hiper postmoderna ¿no? Totalmente estamos conversando con Fabián Carriza vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios Ecomedios Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política la cultura el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente Seguimos en Voces y Memorias conversando con Fabián Carrizo En la primera parte hablás un poco de lo que había sido el esfuerzo de esos primeros años de carrera viajando tanto tiempo desde tu casa al entrenamiento te tocó debutar muy joven tenías 16 años cuando nadie nadie se imagina que que va a ser que va a jugar en primera ya ya tan joven que que te pasó en la previa de ese día y y el día que te tocó salir a la cancha y y jugar tu primer partido como profesional ¿qué recordás? Mira fue todo muy eh muy muy particular para mí porque pensé que ha sido un año que yo estaba en el club y fue todo un periodo en Boca difícil complicado institucionalmente Boca después del 81 que fue todo el periodo de Diego eh fueron años complicados ¿no? desde lo institucional desde lo económico y de un montón de cosas eh dentro de ese contexto yo llego al club y primero ya era toda una sorpresa para mí haber tenido la chance de quedar en Boca soy franco no 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 entonces ya era todo un mundo de sorpresa para mí realmente como que no terminaba de saber dónde estaba parado y encima al año ya tengo la posibilidad de de debutar está bien se puede decir que fue una situación fortuita o una situación en la que de repente tenemos que chicos de sexta quinta y cuarta todos amateurs debutar acá en Córdoba con el prestituto donde jugaba el negro nieto de Articia que arrancaba y era una locomotora eh Gaspar y todos tipos Beltrán todos tipos consagrados de repente para mí fue fue como un shock ¿no? esa posibilidad que me da Ernesto Grillo y Alberto González pero dentro de ese contexto yo me sentí tranquilo me sentí tranquilo creo que es un poco esa inconsciencia de todavía no terminar de saber lo que significaba que lógicamente fue una cuestión después para mí muy emotiva muy fuerte ¿no? tener la posibilidad de esa edad haya sido como haya sido de debutar en la primera época cuando hacía un año atrás durante dos años después que me pide las infantiles de Tigre yo estaba estudiando industrial y jugando los aves de domingo y con pero en ese momento que te tocó pisar el el césped de ese día ¿qué te pasó? ¿qué te pasó por la cabeza? y se te vienen muchas cosas como juntas como muy como muy confusas ¿no? por un lado la cierta alegría por otro lado cierto temor la ansiedad que querían hacer las cosas bien fueron 15 o 20 minutos que no solo a mí pero uno habla por lo particular me costó acomodarme después creo que terminé redondeando algo decoroso pero obviamente que fue fue un impacto porque a ver cuando es un proceso yo lo he visto cuando tuve la posibilidad de trabajar al lado de Jorge Grifan en 2003 y 2005 en Boca ¿no? y vos vas viendo todo un proceso de esos chicos que llegan ya no en infantiles vamos a suponer que se arranca en el primer año de juveniles 13-14 años y vos vas viendo todo el desarrollo y allá por los 18-19 tienes la chance de salir en Portugal Banco ya te vas aclimatando más hoy en día donde hay una hay una fuerte interacción entre entre lo que es los juveniles y esto de mamar lo que es la lo que es Casa Amarilla y estar entrenando ahí y de repente está entrenando la primera o sea está todo como bien pensado al menos lo que yo he podido ver en Boca ¿no? y si lo lo traslado a cuando a mí me tocó debutar era un contexto totalmente distinto encima en un club con carencia donde los utileros tenían que hacer malabares para tenerte la ropa preparada para el otro día porque no te olvides que en ese momento el club tenía problemas con los empleados que hacían paro la cancha estaba despisurada y estaba a punto de rematarla o sea faltaba todo muy distinto al contexto actual muchos jugadores eligen su posición naturalmente y otros hay técnicos que lo llevan a probar a cierto lugar y quedan en ese puesto en tu caso ¿cómo fue que te surgió la posición en la que terminaste jugando? mira yo era muy corredor me acuerdo cuando jugaba acá de pibe no jugaba delantero porque me pegaban un date quieto y me mandaban para atrás en realidad después arquero nunca me gustaba atajar ni en los picados y defensor por ahí más o menos me la podía rebuscar entonces me fui dando como cuenta solo por ahí en su momento mi hermano me decía me parece que si vos te vas a probar en un lado tenés que probar en la mitad de la cancha porque vas a reparar para un lado para el otro porque la verdad que fue un poco así como se fue dando y después me di cuenta que me sentía a gusto jugando en la mitad de la cancha ya en infantiles de Tigre esos cuatro años que estudié en infantiles yo ya jugaba de cinco años en ningún momento jugué en otro puesto en la realidad bueno no lo terminé aprendiendo todo tampoco bueno más no te fue en la carrera así que no me puedo quejar pero también tuve la posibilidad de compartir el usuario con tipos que uno aprendió no solo desde el plano futbolístico sino desde otro plano también es que el único momento que yo tengo la posibilidad de jugar de volante por derecha en boca casi un año de moneda con pastoriza el cinco era Claudio con quien compartía yo la habitación en las concentraciones o sea que mirá a los 21 o 22 años a quien venía al lado yo digo que cuando me preguntan a veces colegas tuyos respecto al futuro actual con respecto como me toca transcurrir a mí en parte de los 80 en los 90 ya llegando al 2000 cuando yo me retiro si bien las comparaciones son odiosas y uno no quiere entrar en ese terreno ni tampoco en el terreno gratuitamente nostálgico pero sin querer lo entras sin querer a veces también comparas yo creo que es difícil jugar si bien el futuro actual particularmente al menos en el futuro argentino a veces cuesta ver un lindo partido no cuesta pero entiendo que es difícil porque es muy físico los jugadores son muy atléticos tienen que resolver en mi décima de segundo eso es indudable que es difícil son otras maneras de entrenar ahora a mí me gustaba aquel fútbol me gustaba esos jugadores que estaban muy identificados con la gente tuve la posibilidad del quiebre de vivir esas dos cosas vivir esos planteles que ibas a central y vos sabés que del otro lado tenías al Negro Palma Bausa tipos que te imaginabas que te ibas a cruzar el río La Plata y te encontrías con artistas porque eran referentes bueno yo viví esa etapa y a veces tengo cierta añoranza respecto a esa época me gustaba mucho ese fútbol y realmente tuve tuve la satisfacción de compartir cancha y victorio con jugadores que me han marcado mucho antes contabas que estuviste dos años en Tigre y después dejaste el fútbol profesional o por lo menos el fútbol profesional de inferiores de club ¿qué te pasó ahí? ¿con qué soñabas ser que de repente dejaste el fútbol y dijiste bueno ok ¿y ahora qué soy? ¿qué planteo para mi vida? vos sabés que no tenía un sueño si yo te digo que hubiese que tenía un sueño en ese momento estaría faltando la verdad es como que las cosas se iban transcurriendo se iban dando en ese sentido siempre fui como medio inconsciente y darle para adelante ¿no? tal vez tiene un poco ver mi formación mi entorno gente de laburo y de por ahí no sentarse a preguntarse cosas sino de mirar el día a día y darle para adelante y esto de tener que viajar y ya de jovencito por ahí tener que arreglar me da también eran otras épocas hoy uno sabe que si tenés a tu hijo que anda a determinada hora sabés que hay ciertas curiosidades en las grandes ciudades en la que entonces es distinto entonces yo no tenía ese sueño es decir me voy a seguir probando porque mi sueño es ser jugador de la jugada fijate que mi ídolo deportivo era Vila un deporte que también me gusta siempre me gustó el tenis veía los partidos de Vila en blanco y negro y me llamía a la televisión y estaba viendo lo del Copa de Vila que eran cuatro horas encima el tenis de antes que jugaban siete horas un partido en polvo de ladrillo nada que ver con el fútbol el fútbol lógicamente era lo que practicaba y también me encantaba entonces no había un sueño ahí la gente decirme quiero seguir peleando por este sueño la verdad es que se dio de manera fortuita yo dejo de jugar en las infantiles de Tigre porque no estaba teniendo chances no tenía no era titular y entonces ya llevaba como dos años jugando no jugando me dieron el pase en un industrial y ahí te cortaba toda posibilidad de entrenar esto fue así y de repente me ve jugar Cachín Blanco Horacio Giovanni Marciolini y no solo a mí sino a todo un grupo de chicos después nos llevan a probar la boca fue así de sencillo o sea parece muy fácil pero así es como se han dado todas las cosas después uno va en lo personal es como que vas abrazando las posibilidades que se te van presentando o la agarrás o no la agarrás y yo ahí ya 17, 18 años vi que que algo que algo había que había un hilito que me podía llevar a Sí, aparte bueno ya habías debutado en Bosca que eso ayudaba Claro, claro entonces pero fíjate que así todo había en mi inconsciente o tal vez era muy consciente de que no tenía el pan asegurado y ahí que tenía ganas de decir bueno pero en algo me formo por las dudas por las dudas y en el fútbol no me va bien qué sé yo tenés esos golpes o de suerte o llamales del destino que dicen que al año y medio tenés que como buen hijo de vecino laburar otra cosa porque no te tuvieron más en cuenta aparte no te olvides que en esa época no digo que ahora no los haya pero realmente en los clubes no era tan sencillo que dar no eran semilleros importantes entonces bueno yo era consciente de eso de que en mi puesto había pibes que jugaban bien y tal vez y no sé vamos a ver estamos conversando con Fabián Carrizo vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias Ramblón en la versión de Led Zeppelin Leaves are falling all around time time I was on my way thanks to you I'm much obliged to such a pleasant stay but now it's time for me to go the autumn moon lights my way but now I smell the rain and with it pain and it's heading my way sometimes I grow so tired but I know about what thing I've got to do I ram along now the time the time is now sing my song going round the world I gotta find my girl on my way I've been this way ten years to the day I ram along I find the cream of all my dreams got no time for spreading the time has come to be gone though I healthily drank a thousand times it's time to ramble on guitar solo I ramble on now the time the time is now sing my song I've gotta round the world I've gotta find my girl on my way I've been this way ten years to the day I gotta ramble on I gotta find the queen of all my dreams I ain't telling you no time mine's a tale that can't be told my freedom I hold dear how years ago in days of old when magic filled the air just in the darkest depths of Mordor I met a girl so fair but Gollum at the evil war crept up and slipped away with her 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 yeah I ain't nothing I can do I don't know I don't know it was Led Zeppelin tocando uno de sus clásicos Ramblon tema que eligió Fabián Carrizo para esta noche de Voces y Memorias ¿por qué este tema? este clásico? también bueno Led Zeppelin esos conjuntos que marcaron en época lo que decías hace un ratito tanto el CBC Led Zeppelin después uno recuerda más acá Kiss siempre me ha gustado esa música es muy loco acá en casa me suele pasar que para escuchar ese tipo de temas si yo tengo un hijo que me gusta mucho el cine me gusta mucho la música uno de mis hijos este es tranquilo en cambio yo cuando tengo determinados momentos donde baja la la intensidad energética me pongo estos temas y me activan mucho pero claro tengo que estar solo porque no me van así aparte que esto se escucha con volumen esto se escucha con volumen es cuando escuchas música clásica o algún tema detrás y atrás recién contabas lo que había sido el comienzo de tu carrera y esa inestabilidad de tener que buscar también una segunda opción por si no se daba la carrera que finalmente se dio pero también uno como deportista sabe que hay un momento que eso se termina porque la edad obviamente corre y los tiempos en el fútbol hacen que uno tenga que dejar su carrera ¿cómo te preparaste para ese momento en el que tenías que decidir el retiro o que fue algo que decidiste vos por tu cuenta? Nunca estás plenamente preparado para el retiro esa es la realidad porque yo me doy cuenta ahora casi con 55 años cuando tal vez creías que estabas preparado tal vez no estabas tan preparado a ver si bien yo sabía que había un final y traté de prepararme para eso de hecho intenté siempre tener otras inquietudes porque por el día después quien más quien menos todo ex jugador siente el momento de retiro para algunos lo sienten de manera muy fuerte otros de una manera moderada otros de una manera muy yo creo que estoy dentro de ese rango entre la baja y la moderada pero de todas maneras lo sentís mucho es un vacío muy grande vos pensás que el deportista yo diría más que en general el deportista en general a niveles de exposición y de masas y de gente y de exposición de los medios cuando cuando eso ya no está es un es un es un vacío grande a ver es un vacío emocional grande por un lado lo llena tu familia lo llenan tus amigos lo llenan otras cosas ese vacío emocional pero quiero decir esa carga energética que tienen estas profesiones ya no está más de un día para otro y eso es un golpe fuerte con el que uno tiene que saber convivir fíjate que no es casualidad que en línea generales al menos el ex futbolista sigue de alguna manera ligado al fútbol ya sea como llegando en el campo trabajando en divisiones inferiores no solo imagino yo por lo que fue sometido durante muchos años sino también por esto que te estoy diciendo que tiene que ver con el reconocimiento creo que hay un temor ahí en el fondo que está subyacente que es el temor a ser olvidado porque es como una retroalimentación linda que hay a veces hasta perversa si se quiere si uno puede jugar con ese término bien entendido con esto de la excitación que te da el previo partido el post partido esa carga emocional tan fuerte que yo creo que excede lo eminentemente laboral no soy psicólogo y me estoy poniendo en esa pastura simplemente digo lo que pienso todo eso de un día para otro es como que ese traje ese mameduco te la tenés que sacar es muy difícil es una tarea muy difícil laboralmente te podés insertar y si tuviste otras inquietudes también pero todo eso toda esa carga tan fuerte ya se cuesta gracias a Dios creo que desde ese lugar más o menos lo he podido ir llevando porque traté en la medida de lo posible tenía una familia por detrás que siempre cualquier cosa me ha pegado un cachito rosa en la cabeza y no le enarme en definitiva el futbolista como el tenista como el rugby o como cualquier otra persona que tiene cierta notoriedad un músico está dentro de un conjunto que es una sociedad y en esa sociedad pasan un montón de cosas y no siempre pasan cosas lindas entonces es como que intenté tener esa mirada me pasaba cuando iba un banco jugando en Boca por ejemplo de repente si el cajero dice que hay una cola de 10 personas y vas a ir a ser número 21 y quería hacerte pasar y mandar a una persona para no quedarte tranquilo porque si vas a ir a la cola no hay problema un simple ejemplo como ese basta para para que uno se dé cuenta a veces a ciertos privilegios si se quiere o situaciones que se dan cuando estás en el candelero ¿no? ¿y el día y el primer día retirado ¿cómo fue? fue de tranquilidad realmente fue de tranquilidad porque yo ya venía manejando la posibilidad del retiro a la hora que me retiré se fue dando como una consecuencia lógica vos pensás que cuando llegó a Huracán Carlos Babington que si bien es un histórico no solo entrenador sino jugador del club una gloria del bacán había tenido cuestionamientos en algún momento porque se había ido a Racing entonces se lo cuestionaba a él también se lo cuestionaba porque había traído a Moller que había estado en San Lorenzo había traído a mí había traído a San Lorenzo había traído jugadores con 33, 34 años la típica esto vienen a robar vienen a hacer sus cartuchos bueno la idea del hombre era era formar un plantel de gente de experiencia bueno el mix con los pibes como Gastón Casas Lucho González Celay cuando era Huracán en primera la nueva entonces fue una carga emotiva muy fuerte porque pensá que la responsabilidad la teníamos los jugadores más grandes obviamente y yo me propuse jugar un año más en primera sentimos jugando un año más en primera y sentía ya que que mi cuerpo mismo también me estaba pidiendo me estaba pidiendo basta me costaban mucho las concentraciones mucho ya tener que estar concentrado un viernes para un domingo se me hacían interminables y creo que era como decir ya está bien el fútbol me dio mucho ahora es tiempo dedicarle a mis hijos que son chicos chiquitos y por otra parte porque los que pasaban por el lado también eran aviones vos pensás que yo no tenía Lucho González con 19 años de un lado Cristiano Saboreo un surdo que jugaba con 16 de Uruguay tenía 19 años gasté en casas era como decir antes que me manden para la cueva me retiro jugando de 5 pasaste hoy ya más tiempo casi como retirado que lo que jugaste al fútbol te retiraste en 2001 estamos en 2021 pasaste 20 años ya desde que te retiraste ¿cómo ves esa época de tu carrera hoy con 20 años de distancia? hermosa hermosa realmente hermosa porque aprendés son más las veces que te golpeás que la que ganás aparte a mí me tocó vivir en la etapa en boca muy difícil pensar que cuando cuando viene la época exitosa y gloriosa en cuanto a a correlato deportivo es la etapa de Bianchi eso se hacía en el nivel casi dos años que no estaba en San Lorenzo era de Marla cuando llegó al club era la época en que San Lorenzo tenía los pilotes todavía ya se había inaugurado un nuevo gasómetro o sea que era siempre a Remarla ¿no? Remar el independiente también ganar una liguilla era como ganar un poco más un campeonato porque también había una sequía de ganar algo en San Lorenzo cuando veía Huracán era la obligación de tener que ascender porque era el grande en el Nacional B o sea eso también fue una cosa que que te hace que te caes y te levantas que caes y te levantas o que caes y no te levantas entonces yo lo tomo como que ha sido un periodo hermoso pero también por los aprendizajes que hemos tenido en el medio independientemente de las conquistas o las no conquistas ¿no? porque vos sabés que este es un medio creo que es como ha rumbeado también el mundo en general ¿no? donde se premia el exitoso no solo lo deportivo y sabemos también las consecuencias a niveles sociales lo que significa ser exitoso y lo que son los supuestos perdedores ¿no? entonces siempre me pareció muy nefasto ese mensaje trasladado a lo deportivo todo ese tipo de cosas siempre me han enseñado y me han nutrido así que el paso mío en el deporte ha sido de positivo a más diría yo o sea me dio más de lo que esperaba el fútbol realmente nunca pensé que iba a estar situado en un lugar donde el fútbol me colocó estar compartiendo una historia con el cabezón con Ruggeri con Bucuchaga ver la humildad de esos títulos de tipo Borosito de Diego o Sanifia sinceramente y no lo digo con candor o sí nunca pensé que iba a estar situado en ese lugar realmente Fabián Carrizo muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias fue realmente un placer conversar contigo no, no por favor me gusta el mío y te agradezco muchísimo este espacio que me ha podido dar para a veces contarle a la gente desde otro lugar desde otro costado sus sensaciones sus sentimientos y que no piense solamente que el jugador de fútbol es eso un jugador de fútbol y nada más que no piensa que hay otras cosas en las cuales no ha pensado así que yo te agradezco de corazón y a tu disposición nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez nos vemos la próxima semana chau en Panamerican Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil por eso invertimos nos preparamos y planificamos porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad ¿sabías que voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? ya abrigo en 11 junín tandil realicó azul y chipoleti el futuro llegó con energía posible accesible y de todos para más información ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba voyconenergia.com.ar voyconenergia ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo es muy fácil y rápido descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios Banco Provincia el banco de las y los bonaerenses estudia actuación en Timbre 4 niños adolescentes adultos dirección Claudio Tolcachir informes en www.com.ar www.timbre4.com probá Viaggio Expresso el café 100% natural en cápsulas compatibles compra online en tienda viaggio.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo Viaggio Expresso el verdadero sabor del buen café o en su boutique